Y vamos a San Francisco de Macorís, en la zona, personas hasta el momento no identificadas tirotearon una vivienda en el sector El Capacito. Estamos hablando de la casa número 111 de la calle Dubergé, casi esquina Emilio Prudón. Fue impactada la casa con varios disparos por desconocidos que iban a bordo de una motocicleta. Hoy me hizo impacto, pero no sabíamos que era aquí en la casa y salí, que cuando los vecinos vinieron y salieron, me pusimos a ver, cuando vinimos a ver, era en la casa mía. ¿Cuánto impacto de balas recibió su vivienda? De siete a ocho. Esta señora que ustedes vieron hablando ahí es Zeneida Tavares. Dice doña Zeneida que ella no tiene problemas con nadie, así que no tiene ni siquiera sospechas de quién pudo haber hecho esto. Y pide a la policía dar seguimiento al caso.